Con los libros Abra Palabra, mis alumnos de primaria se están convirtiendo en grandes guionistas, científicos, directores de musicales, magos... Me alegro de haber elegido este programa de comprensión lectora, porque mis alumnos aprenden jugando. La metodología de Abra Palabra es lo que necesitaba para mejorar su comprensión lectora. Son seis libros, uno por curso. Las unidades empiezan con actividades antes de la lectura, que aumentan el interés de mis alumnos en el tipo de textos que van a leer y trabajar. Después se sumergen en la lectura de textos interesantes y útiles para la vida, como trucos de magia, experimentos, leyendas, musicales, recetas, cuentos... Y así los alumnos disfrutan y aprenden sobre sus temas preferidos. Finalmente responden a las actividades de comprensión, planteadas como retos para convertirse en expertos. Poco a poco van adquiriendo las habilidades de un gran escritor del género que trabajan y lo demuestran escribiendo sus propios textos. Incluso hay pegatinas divertidas para que los propios alumnos comprueben su aprendizaje. Los libros de Abra Palabra también integran las principales estrategias de comprensión lectora, con evidencia científica y los cuatro procesos que evalúan PISA y PIRS. Nunca imaginé que mis alumnos se ilusionaran con la lectura. Eso es lo que consigue el programa Abra Palabra. Los niños disfrutan con la lectura, trabajan su comprensión lectora y aprenden valores como la generosidad, el amor y el respeto. En definitiva, un soplo de aire fresco para la comprensión lectora. Aprende leyendo y di Abra Palabra.